La trama recae sobre dos inadaptados, Frank y Kenny, que tienen la misión de vengarse, o que quieren vengarse, mejor dicho, porque al hermano de Kenny, Keith, le dieron una paliza. Y Kenny quiere ir a por el tipo que le pegó y vengarse, en gran parte porque se siente culpable por no haber hecho nada para evitarlo cuando pasó. Hace referencia a la partida de billar que jugaron los personajes, Kenny y su hermano Keith. Estaban jugando en un bar y Keith le estaba ganando a otro tipo. Y al llegar a la última bola amarilla, el tipo mete a Keith en los servicios y le da una paliza. Este es el punto de partida de la historia, ya que Kenny querrá vengarse, intentará vengarse de ese tipo. El título original también hace referencia a la cobardía, a la última cobardía del personaje, cuando se mea encima. Esta era la intención. Me sorprendió y me pareció muy original. Era diferente a todo lo que había leído. Refleja con naturalidad y a la perfección el dialecto de Leicester, que no había visto nunca escrito. El humor es buenísimo. Aún me hace reír y lo he leído un montón de veces. Y los personajes son geniales y poco corrientes. Acaban ganando. Y creo que eso era lo que se quería conseguir, el principal mensaje. Estos dos pierden, piensas, acabarán mal, aunque no lleven a cabo lo que se proponen. Pero con el desarrollo de los acontecimientos, acaban ganando. A través de su amistad, de su relación. Es algo gradual. Frank, al principio, ignora a Kenny y le saca de quicio. Pero la historia sigue adelante. Y al final, Frank se da cuenta de que necesita a Kenny, tanto como Kenny a él. Ha sido fantástico trabajar con él. Encarna a Frank a la perfección. Era un reto para él, era un papel muy bueno para él. Un poco diferente del personaje que interpretaba en The Full Monty, o bastante diferente. Y, con relación a la promoción de la película, está claro que tener a Mark ha contribuido en gran medida. En los Estados Unidos, enseguida se interesaron. Ha sido muy positivo contar con Mark. No se le puede etiquetar. Y al parecer al público le gustan esas cosas. Digamos que tiene malos hábitos. Es fantasioso por naturaleza. Ya al principio dice que es un asesino a sueldo, que no es que sea algo muy normal. Pero si se le puede etiquetar por algo, es por su optimismo. Siempre busca lo mejor de las personas. Está estancado por las circunstancias. Cuando empieza la película, vive con su madre y ella le echa de casa. Es un personaje poco corriente. Pero lo bueno de la historia es que acabas pensando que es una buena persona. Y que ha aprendido de la historia. Que ha cambiado un poco. Nos dejó alucinados en la prueba, de veras. Conocíamos su trabajo. Yo lo había visto en The Young Poisoners Handbook y en Neil by Mouth. Y en ambas estaba muy bien. Pero es que era Kenny. Lo vimos en la prueba. No estaba interpretando. Fue increíble. Y como ya he dicho antes, para promocionar la película ayuda mucho contar con actores como Charlie. Porque la gente los conoce, así que irán a ver la película. Aporta muchas cosas al personaje. Es muy buena. Y es muy graciosa. Y como en los otros casos, tiene algo que es perfecto para Jackie, el personaje que vive con Donut. Sin duda tiene algo que la hizo destacar entre todas las actrices que se presentaron para el papel. Y como en los otros casos. Gracias.